Hola que tal como están? Yo soy Dracir Seusa. No olviden suscribirse a mi canal, compartir este y todos mis videos. Me di cuenta buscando en internet que existen muchos videos y tutoriales sobre maquillaje gótico. Sin embargo, la mayoría, por no decir todo, son para mujeres. Así que este video es enteramente para ustedes, varones góticos. Les voy a enseñar un par de tipos de maquillajes para que puedan salir a la calle o salir a algún evento. Sin embargo, quiero decir que este no va a ser un maquillaje muy elaborado, va a ser algo bastante simple. Para un maquillaje básico necesitamos un lápiz de color negro para ojos, obviamente. La típica sombra negra o morado o rojo o guinda del color que ustedes prefieran. Y la esponjita para difuminar el tono. Vamos a empezar con el maquillaje más básico. Algo con lo que todos hemos comenzado cuando teníamos entre 16 y 18 años tal vez. Si tus padres son de mente muy cerrada y jamás te han visto maquillado siendo varón, esto es lo más recomendable. Empezar de pocos. Lo más básico que puedes hacer es delinearte los ojos. Y lo recomiendo bastante porque no es tan exagerado y puede que no lo noten. Si quieres puedes empezar por la parte de adentro y luego la parte de afuera. Sin embargo, si es tu primera vez te va a resultar bastante molesto. Así que empieza por la parte exterior. Este tipo de maquillaje es lo más básico que se hace en los hombres cuando recién están iniciando en el movimiento gótico. Ahora, si es tu primera vez vas a sentir algo de molesto en los ojos, sin embargo con el tiempo eso te va a pasar. Una variante de este estilo, vamos a llamarlo 1.B, es difuminar un poco los ojos para que te dé el aspecto de muerto o de deprimido. Más o menos al estilo de las películas de Tim Burton. Y es bastante simple, usando la esponjita vamos a difuminar un poco el delineado que hemos hecho. Este sería el estilo 1.B, que es solamente una variante del 1, es difuminarlo nada más. Es bastante simple, te va a salir a la primera vez que lo hagas, así que no te preocupes. Ahora, depende de ti cuál estilo te gusta, el delineado duro o el delineado difuminado. Comparen ustedes y escojan cuál es de su preferencia. El segundo estilo parte desde este punto. Desde el delineado duro o desde el 1.B, que es el delineado difuminado. Depende de ustedes cuál le guste más para que puedan partir a este paso. Y este es bastante simple, sin embargo tienes que tener mucho pulso para que te salga bien. Se llama el estilo egipcio o Cleopatra. Bueno, no es que se llame así, yo lo inventé. Y es jalar un poco el delineado hacia el lado de afuera. Yo les recomiendo partir desde el largo que ustedes desean, hacia adentro. Y aquí lo tienen. Estos son los dos estilos más básicos que puedes usar si estás empezando en la escena gótica, si quieres que tus padres se acostumbren a tu nueva forma y a tu nuevo estilo de vida, o simplemente si te gusta y es de tu agrado, como en mi caso. No soy de usar maquillajes muy exagerados, me gustan las cosas básicas. Es más, ni siquiera me maquillo. Ahora vamos al número 3 o al tercer nivel. Si eres un hombre más atrevido, este es tu estilo perfecto. Y vamos a usar la famosa sombra oscura para poder hacerlo. Y esta vez vamos a maquillar la parte superior de nuestros ojos, para dar un aspecto más tétrico y oscuro. Para esto vamos a usar la esponjita y la sombra negra. Y bien, este es el estilo número 3. Como ven, se ve bastante más gótico, bastante más oscuro. Lo mejor de este estilo es que lo puedes variar con cualquier peinado o estilo del got, ya sea el gótico tradicional, el dead rock o el dark wave. Y créeme, si eres varón, muchas personas te van a mirar raro en la calle. Y eso es lo rico de esta cultura. Cuanto más extraño eres, más te excitan. Ahora, esto también lo puedes difuminar, al igual que con el delineado, para que te quede un aspecto un tanto sombrío y más natural. Y como ven, aquí se ve bastante más natural que las versiones anteriores que hemos hecho. Esta cuerda a tu gusto, como tú prefieres usarla. Otro aspecto importante y que tal vez lo han notado, es que yo no uso el famoso polvo o base blanca. Me gusta verme más natural. Y además de eso, aquí generalmente se sale a fiestas, en las cuales sudas bastante. Por lo tanto, usar esta base blanca no es recomendable, ya que vas a terminar así. Sin embargo, no usar maquillaje también es un buen estilo. Puedes enfocarte más en tu estilo de vestir o en tu peinado, no necesariamente en el maquillaje. Si eres varón, espero que este video haya sido de tu utilidad, que te haya gustado. Si eres adolescente, joven y nunca te has maquillado y quieres empezar a usar maquillaje gótico, espero que este video básico te haya servido para poder empezar. No tienes que invertir mucho. El lápiz para ojos, la sombra y la esponjita son bastante baratos. Lo puedes conseguir en cualquier lugar. Sin embargo, sí recomiendo usar buen maquillaje de alguna marca conocida. Yo soy Dracir Zeusab y espero verlos la próxima semana, tal vez. Gracias. Ah, 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 ah.